Un sorpresivo evento electoral en España. Fue contra todo pronóstico. Los primeros que están tratando de entender que lo que pasó son los españoles. Los segundos que están tratando de entender es los encuestólogos porque se pelaron feamente. En política, dos más dos no es cuatro. Está comprobado. Y fíjense lo que acaba de pasar en España. Que mejor ha resumido lo que ocurrió ayer y nos deja perfectamente claro qué significa esto a futuro. Es abajo, que lo vamos a escuchar. Veo muchas celebraciones en las sedes de los otros partidos. Parece que han ganado todos. Los que ganaron duermen tristes y los que perdieron duermen felices. Y te voy a decir una cosa. Es que no soporto a Sánchez, pero tampoco feo. Cuando uno lee la noticia de que Pedro Sánchez es capaz de negociar con un prófugo de la justicia para mantenerse en el poder, es ahí donde uno dice que definitivamente estos tipos están todos cortados por la misma tijera o son todos de la misma estilo. Feijo, por supuesto. Feijo de ese familia Caprini. Feijo de ese familia de Caprini. O es asesorado por. Esto es de verdad, es un asalto a la ciudadanía. Ay, mira, de verdad, yo tengo un desencanto terrible. De esa especie de tara que ya no es solo americana, hispanoamericana, sino que está también en la madre patria de ese filoizquierdismo criminal. Hay que hacer una revisión psicológica de las sociedades. Le pediría a Dios, encarecidamente, que esta gente no tuviera más poder. Esto nos plantea el dilema de las democracias contemporáneas, que es el gran tema que se ha planteado también de un tiempo para acá en Venezuela. Que dicen, ay, ¿ustedes no les parece que nuestro presidencialismo es absurdo? Que ese centralismo es el presidencialismo. Bueno, miren para el frente, cuando tú no tienes un sistema presidencialista, tienes un sistema parlamentario como el español. Y es el mismo peo, tienes a una sociedad que vota de una manera y entonces no logra armar un gobierno. Eso es para los que dicen, ay, nosotros deberíamos tener un sistema como el europeo. ¿Cómo esto afecta a Venezuela? La situación venezolana fue medular. Ahora ya no es medular, ni en España ni en ningún lado. Hay cansancio de la situación venezolana. Y en todo caso, en España, como en Estados Unidos, los españoles votan por lo que les conviene a ellos, no por lo que les conviene a la oposición venezolana, ni a Nicaragua, etc. ¿Para qué carajo sirven los organismos internacionales? Y es triste, es triste por esto, porque España merecía un nuevo estilo de gobierno. Lamentablemente no lo va a tener. Ojalá que a España le vaya muy bien. Y yo, como no tengo esos complejos que tienen los chavistas, yo sí creo que España es la madre patria. Nosotros le debemos lo que somos a ellos, a que nos descubrieron. ¿Para dónde va España? Amigo, yo no sé.